¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, estaba por hacer los puntos de evento, pero me he dado cuenta de que unos cupones que tengo por acá de experiencia se van a vencer y como no es que me sobren los recursos en cuanto a cupones de experiencia, pues vamos a aprovecharlo con el 2x card y vamos a ir a levelear. Quería subirle un poco más de rango de daño, tiene muy poquito todavía, pero creo que no es tan indispensable, por lo menos no de momento, ¿no? También podríamos mejorar la matriz, que eso sería lo más importante, la prioridad, incluso por encima de las armas en este momento, pero bueno, de momento vamos a eso. También en cuanto a subir el personaje ni de skill, voy a esperar a llegar al día 8 para tener este character Burninator, vamos a subir un Hojun y de ahí los demás signos los vamos a subir en el mapa del Burning World, ¿no? Todavía tenemos bastante tiempo para hacer todo eso. De momento déjeme revisar que tenga pociones, sí, pociones suficientes, y vamos a buscar un buen mapa para levelear. El mapa que casi siempre he usado ha sido el de acá. Porque, pues, es un mapa pequeño, pero en este caso el rango no le da lo suficiente como para limpiar bien. Tendría que hacer, creo, esta operación. Creo, creo que no le da para limpiar bien. Vamos a probar el mapa de acá al costado. Sí, creo que este mapa sería mejor. Tiene 80% ahorita de Burning, así que nos vamos a quedar acá. Este sería el mapa de Slurpee. Vamos a ver qué tan rápido subimos en este mapa. Bueno, y de momento creo que en este mapa vamos a estar bien. Son plataformas no tan distantes, nos ayuda a alcanzar con el ataque principal, ¿no? Claro, con las skills de área también limpiamos bien, pero no tenemos el rango suficiente como para que las pasivas maten de un hit. Así que tendremos que buscar un mapa en el cual, pues, nuestros ataques básicos, que son los más rápidos, los que hacen más daño, pues, alcanzan a los monstruos, ¿no? Sin necesidad de tantos movimientos para llegar a ellos. Es decir, si tienes que caminar mucho hacia una plataforma, pues, para poder matar a los monstruos, eso es una pérdida de tiempo y no se gana la experiencia, pues, como debería ser, ¿no? Acá vamos a ver qué tan rápido subimos a 220. Vamos a ver si lo logramos en este mismo video. Yo creo que sí. No es muy complicado. Y ya pasaríamos a la Shalane. La Shalane sí nos vamos a quedar hasta 235, 240. Creo que hasta 240. Más o menos. De momento no sé si es que subir este personaje a 250 porque sé que va a encontrar una barrera importante alrededor del level 235, 240 más o menos. No sé si es que el arcane power alcance o dé la estadística necesaria para poder matar bien en el siguiente mapa que sería hasta 250, que sería, pues, en MTC3, ¿no? O MTC2. Pero lo vamos a intentar. Si no, en todo caso, no hay tampoco mucho problema. Es decir, el level no es prioridad. Está bien, es un evento muy bueno, te regalan niveles y tal. Pero si en el caso sea que no te alcanza el daño, tampoco te vas a matar 20, 30 horas para subir un nivel. No sé, por ejemplo, estoy exagerando. Pero no sería lo más óptimo. En ese caso, pues, hay que aprovechar otras fases del evento, como sería, por ejemplo, lo que es el Burning World. Ahí tenemos para subir tres personajes con el Burning, ¿no? O dos creo que son. Bueno, dos o tres, ¿no? No tengo... Bueno, hasta... Creo que hasta seis personajes al final se puede pasar y dos de ellos creo que son con el Burning a 150. Así que eso lo podemos aprovechar para la Lean Skill, también para lo que son slot de personaje. Y con eso ya vamos bien. Y aparte, hacer nuestro evento así a diario, que con esos puntos, pues, los cambiaremos para... Venderemos los cubos, los scrolles, lo que den ahí tal vez como servicio. O mejoraremos nuestra cuenta con todo lo que nos den, ¿no? Nos den de gratis. Entonces, sin descuidar eso, pues, avanzaremos todo lo que... Lo que se nos permita. Bueno. Ahora sí, acá voy a recortar un poco el video. De hecho, vamos a hacer el Battle... Vamos a usar el Battle Analysis. Para ver, este, cuánto monstruos se logra matar en este mapa. Vamos a ver eso. Un mapa donde, a ver, con una cuenta nueva, así básica, que logren matar 400 monstruos por minuto, está... Está súper bien. Si logran matar 360, 400, por ahí va bien para lo que es este, entrenar. Incluso como para un poquito empezar a farmear. O sea, son cantidad de monstruos, pues, muy decentes, ¿no? Para subir lo que es la experiencia. Bueno, el farmeo también, los mesos. Ya si logran matar más de eso, es primero porque el personaje es muy bueno y tienes el rango necesario. En este caso, creo que más o menos va a llegar a los... A los 400, así que, pues, 380, 400, como te dije, pues, vamos bien, ¿no? Acá me interesa ya usar el... El Erda Shower, 400, bueno, 380, 400 monstruos. Eso quiere decir que este mapa, pues, vamos bien, en cuanto a monstruos por minuto. A pesar de que no tenemos, pues, el rango necesario, ¿no? Creo que el Erda Shower sería el siguiente skill que vamos a desbloquear, porque eso va a compensar eso poquito experiencia que ven que se le queda a los monstruos. Pero, se dan cuenta que cuando bajo y tal, miren, en la parte derecha hay varios monstruos con ahí un 15% de vida, más o menos. El Erda Shower compensaría esa deficiencia. Así que vamos a optar por esa skill cuando tengamos slot en la Matrix. Que será el nivel 215. Viene genial, porque va a ser más o menos cuando empezamos a requerir más, este... Más experiencia. Ahí voy a volver a usar el análisis para... Para ver si puedo matar un poco mejor, mejorando tal vez lo que es la rotación y así, ¿no? Ya hemos gastado una hiper skill, pero bueno. No importa. Vamos a probar. Esta skill de acá quiero dejarla acá. Lo que es la... La skill de área esa que se queda en la plataforma. Así vamos a usar la... La resta de acá. A veces es más eficiente matar quieto. Por ejemplo, estoy usando esta... Esta hiper skill. Matar solamente la plataforma de acá. A estar moviéndome tanto entre plataformas. Porque se pierde un poco más de tiempo. Gracias al Frenzy, pues los monstruos reaparecen muy rápido. Y pues se mata muy bien, ¿no? Vamos a ver por acá. Sí, un poco más de 400 monstruos por minuto. Para una cuenta, como les digo, con este rango y este nivel todavía no está nada mal. De hecho, más o menos se ha hecho 11% en un par de minutos. Con lo cual va a llegar al nivel 217, pues acá en menos de... Menos de media hora. Gracias al hiper burning, ¿no? Y luego a 220 creo que máximo una media hora más por ahí. Exagerando. Y con eso ya completaremos el nivel 220, ¿no? Bueno, acá voy a acelerar el video. Voy a matar acá un rato. Y nos vemos cuando estemos ya en el siguiente nivel para usar el Erda Shower. Y luego en 220. Bueno, nos ha tomado más o menos 15 minutos el llegar al nivel 214-215. Que por el hiper burning pasó al 217. Bueno, ahora ya podemos tener el Erda Shower en la slot de la Matrix. Ahora vamos a activar el Erda Shower, pero vamos a prepararlo. Vamos un rato a la ciudad. Vamos a ponerlo primero en la Matrix. Le equipamos. Vamos a los puntos de Matrix Point para encantar esto y subirlo 5 niveles. Ahora, aparte de esto, vamos a ver si tenemos puntos por acá en lo de los Treble. Sí, tenemos unos cuantos puntos. No nos va a alcanzar para... Las experiencias no de Stoney. Tenemos para canjear 8. Vamos a canjear, pues, 4, ¿no? Para lo que alcanza. Y vamos a usarle esas experiencias en el Erda Shower. Listo, venimos a la Matrix. Clic derecho, encantar. Seguimos todo. Y va a llegar hasta el nivel 9. Al nivel 9 más los puntos de la Matrix Point que le hemos subido. Y ahora tendremos el nivel 14. Lo ideal sería maxearlo cuanto antes, pero bueno, de momento ahí nos va a servir, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ya que esta skill no la voy a usar. De hecho, vamos a intercambiar esto, el Erda Shower, acá para que esté más disponible. Gracias. 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 Gracias.